¿Cómo va a ser este partido? Así que creo que estamos bien para eso ¿Cómo va a salir? Júgatela 3-1 ¿Y tirá quién mete gol de Argentina? 2 de Cali y Rebequi y 1 de 9 de corto Hola, soy Marius Carone, de Crucio de Buenos Aires Y estoy en Joaquín Número